Auditorio de Hora Cero, muy buen día. Es un gusto anunciarles los galardonados de los premios La Caja de Pandora 2023. Los ganadores son Telediario, Mejor Noticiero Matutino de Televisión 2023, Telediario, Mejor Noticiero Vespertino de Televisión 2023, Telediario, Mejor Noticiero Nocturno de Televisión 2023, María Julia Lafuente, Mejor Conductora de Noticias de Televisión 2023, Arquitecto Héctor Benavides, Mejor Conductor de Noticias de Televisión 2023, Willy González, Mejor Conductor de Deportes de Televisión 2023, Aranza Garza, Mejor Conductora de Deportes de Televisión 2023, Miguel Charles, Mejor Conductor de Espectáculos de Televisión 2023, Eloisa Guajardo, Mejor Conductora de Espectáculos de Televisión 2023, Abimael Salas, Mejor Presentador del Clima de Televisión 2023, Gabriela Lozoya, Mejor Presentadora del Clima de Televisión 2023, Pasión Futbolera, Mejor Programa Deportivo de Televisión 2023, Gente Regia, Mejor Programa de Revista de Televisión 2023, Fernando Lozano, Mejor Podcast de Entrevistas Hombre 2023, Jessica Fernández, Mejor Podcast de Entrevistas Mujer 2023, Multimedios.com, Mejor Plataforma Digital de Noticias 2023, Raimundo Elizalde, Mejor Tuitero de Noticias 2023, El Norte, Mejor Periódico Impreso 2023, Mediotiempo.com, Mejor Plataforma Digital Deportiva 2023, Multimedios.com, Mejor Plataforma Digital de Espectáculos 2023, AW Radio 101.3 FM, Mejor Estación de Radio de Noticias 2023, José Luis García, ABC Radio, Mejor Conductor de Noticias de Radio 2023, Leticia Benavides, MBS Radio, Mejor Conductora de Noticias de Radio 2023, Chelita Garza, Multimedios Radio, Mejor Locutora de Radio 2023, Cepiboy, 93.3 FM Banda, Mejor Locutor de Radio 2023, Arquitecto Héctor Benavides, Premio a la Trayectoria en Televisión 2023, Joel Zampallo Climaco, Premio Póstumo a la Trayectoria Periodística 2023, José Luis Esquivel, Premio a la Trayectoria Periodística 2023. Felicidades a los ganadores. Felicidades a los ganadores.